Los accidentes de tránsito en varios sectores del Cantón de Osa continúan dejando personas heridas. Uno de los casos se presentó en Finca 6 en Palmar Sur de Osa. Cruz Roja y el cuerpo de bomberos de la zona atendieron la precipitación de un vehículo a una zanja. Los hechos fueron reportados pasada la una de la madrugada de este lunes 18 de diciembre. Producto de este accidente, tres ocupantes ameritaron atención médica, una femenina con fractura en extremidad inferior y dos masculinos en condición verde. Todos fueron trasladados al Hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés para su respectiva valoración médica. Otro accidente de tránsito en esa zona se presentó sobre la ruta 223 que comunica Palmar Sur y Finca 12. En el lugar, se atendió a un motociclista de 27 años, quien se salió de la vía, sufriendo varias lesiones de consideración. La Cruz Roja atendió al afectado y lo trasladó al Hospital Tomás Casas, también en Ciudad Cortés, en condición delicada. Las causas del accidente se desconocen. Osa presenta un aumento significativo de accidentes en los últimos 15 días. Las causas del accidente, 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 las causas del accidente.